Si trabajas con formularios de Google o si compartes hojas de cálculo con tu equipo, ya te habrás dado cuenta de que no es práctico estar abriendo el archivo todos los días para ver si hubo cambios. Por eso en este vídeo aprenderás a activar las notificaciones automáticas. De esta forma, cuando algún colaborador con el que tienes compartida la hoja de cálculo realice algún cambio o cuando algún usuario envíe una nueva entrada en el formulario que has compartido, tú recibirás notificaciones por correo, sin tener que preocuparte constantemente de abrir el archivo para ver los cambios realizados. Bienvenidos al canal Edtrainer. Comenzaremos por formularios, activando las notificaciones automáticas, para saber cuándo un usuario ha enviado una nueva respuesta. Pero antes de nada, recuerda que también puedes activar las notificaciones en mi canal YouTube para recibir información cuando se publiquen nuevos vídeos. Abrimos nuestro dispositivo Chromebook. Muchos me habéis preguntado cuál recomiendo. Sin duda, HP. En primer lugar, abre Google Chrome. Accede a la aplicación de formularios. Después, abre un archivo en formularios de Google. En la parte superior, haz clic en Respuestas. Accede al menú de tres puntos. Haz clic en Recibir notificaciones por correo electrónico si hay respuestas nuevas. Sugerencia. Para obtener más opciones de notificaciones y enviar correos electrónicos de seguimiento personalizados a las personas que respondan al formulario, descargue el complemento de notificaciones de formularios. Este complemento permite a los usuarios a automatizar las notificaciones por correo electrónico para configurar los mensajes que se envían a medida que las personas envíen el envío de formularios. También puedes automatizar las notificaciones por correo para propietarios y editores de formularios, configurando los mensajes que se le envíen a usted y a otros colaboradores en umbrales de respuesta determinados. Y ahora vamos a activar las notificaciones en las hojas de cálculo para saber cuándo alguno de los usuarios con los que tenemos compartido las hojas de cálculo realizaron algún cambio y qué cambios hicieron. Cuando tú mismo seas el que haga los cambios no recibirás notificaciones, sólo las recibirás cuando alguno de tus colaboradores sean los que han realizado dichos cambios. Abre un archivo en hojas de cálculo de Google. En la parte superior haz clic en herramientas y luego accede a reglas de las notificaciones. En la ventana emergente selecciona cuándo quiere recibir notificaciones. Recibe notificaciones en estas situaciones. Cuando se realice un cambio, establece notificaciones para cuando alguien realice un cambio en una hoja de cálculo. Cuando un usuario recibe notificaciones para cuando alguien complete un formulario. En la ventana emergente selecciona con qué frecuencia desea recibir notificaciones. Recibe notificaciones con estas frecuencias. Por correo electrónico un resumen diario y recibirás un resumen de todos los cambios. Por correo electrónico de inmediato recibirás un correo electrónico por cada cambio que se produzca. Por último, como siempre, haz clic en guardar. En función del nivel de acceso que tengas en una hoja de cálculo puedes ver quién realiza los cambios en ella. Si eres editor puedes ver los nombres de usuarios de las personas que realizan cambios. Si eres lector puedes establecer notificaciones pero no puedes ver los nombres de usuario. Cada vez que un usuario entregue una nueva respuesta en tu formulario, quedará registrada en la hoja de cálculo y tú recibirás una notificación por correo como esta. Es de esta forma como el buen uso de la tecnología nos hace la vida más fácil y no se convierte la tecnología en una piedra en el camino. Si te ha gustado el vídeo compártelo y difúndelo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones pulsando la campana. Un cordial saludo. Hasta el próximo vídeo.